Vamos a ver cuáles son dominicanos, dominicanos de pura cepa como yo. ¿Se recuerdan cuando uno iba al colmado y uno pedía? Cazabe con bambá. Vamos a recordar esos viejos viejos, señores. Vamos a comer. Cazabe con bambá. Yo no llevo dieta. Que viva la gordura. Miren qué rico. Cazabe con bambá. Listo, 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 señores. Y ahora les voy a decir. Dominicana soy, de mis traíces yo no voy a olvidarme. Soy de Gurabo y lo llevo en la sangre. Soy de Gurabo por la gracia de Dios.